Este es un avance, Hora 13 Noticias. Y finalmente, los médicos del Hospital San Rafael de Itagüida terminaron salir a paro, y esto porque llevan varias semanas sin que les paguen la nómina. A la una de la tarde, esta información la tendrán ustedes. Muy buen día. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.